Nos invito a leer el Código Penal de nuestro país o otros reglamentos de diferentes instituciones o ambientes en los que nos desarrollamos para que de esta manera podamos estar al tanto de cuáles son las acciones que están prohibidas y evitar hacerlas, evitar quebrantar las reglas o incumplir la ley. Así podríamos dejar de normalizar las acciones corruptas como intentar sobornar a elementos de policía o a otros funcionarios públicos. De esta manera podríamos fortalecer la cultura de la legalidad en nuestro país para tener una sociedad mucho más justa y honesta. Así nos podríamos todos sentir un poco más seguros en México. Gracias.